¿Cómo mejorar la tensión y la concentración divirtiéndonos? Es bueno hacerlo con los chicos. Tres ejercicios. Poner música lenta y bailar de manera lenta. Poner música rápida y bailar de manera rápida. Ahora poner la música lenta y a bailar rápidamente. Luego pones música rápida y hay que bailar de manera lenta. Otro juego es con la batuta. Ahora, mientras yo muevo la batuta vas a cantar, cuando paro, parás. Y luego, al revés, mientras yo muevo la batuta, vos vas a estar callado y cuando paro vas a cantar. Luego nombrar los meses, enero, febrero, marzo, stop. Ahora al revés, marzo, febrero, enero. De nuevo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, stop. Y decirlo al revés. Estos ejercicios mejoran la concentración y la atención. Necesitamos afinar nuestra atención porque la atención es la puerta de entrada a la memoria, al pensamiento y al razonamiento. Espero que les sirva. Gracias.